Soy Janet y soy becada de AMBAO, es una de las cosas que más me ha gustado hacer, servir en AMBAO. Actualmente estoy en proceso de titulación, en unos meses obtendré mi título de tercer nivel en la carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química en la Universidad Central del Ecuador. Seré muy pronto docente con título. Cuando tenía 6 o 7 años, estudiaba en una escuelita, era la única escuela de Riobamba en ese entonces, y estudié ahí hasta segundo de básica. A esa edad, nosotros con mi hermano Jesús y mi mami viajamos a la ciudad de Quito, ya que mi papá quería que estudiamos, porque quería que nos superemos. Junto a mi mami, ellos no querían que nos quedemos ahí, en el campo, porque el trabajo en el campo es bastante duro. Quería que seamos profesionales, y esa era la única herencia que ellos nos podían dar. Cuando nosotros nos mudamos de la ciudad de Quito, el cambio fue bastante duro, por el simple hecho de pertenecer a una comunidad diferente. Fue el cambio en idioma, costumbres y en la educación. Yo pertenezco a la etnia purua, somos indígenas. Esta es una comunidad que anteriormente estuve en constante lucha por la igualdad. Estas personas han podido salir adelante, no todas, pero la mayoría sí lo han logrado. Quiero ser una maestra que pueda guiar bien a sus estudiantes, que quieran que mis estudiantes quieran venir a mi clase. Que no sea solo por el conocimiento que les voy a compartir, sino porque yo pueda ayudarles a que sus sueños no se rompan. Unbound para mí significa ser libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!